¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de Talla Pantalla? Yo soy John B. y esto es Cerveza Vlog. Bien amigos, pues hoy traemos un versus, traemos un mano a mano, traemos un agarre entre México y Estados Unidos. Sí amigos, hoy tenemos esta pelea entre nosotros los mexicanos y los gringos. Sí amigos, las cervezas, o dos de las cervezas más vendidas en ambos países. Claro, para todos ustedes, este agarrón del Titanic, del Titanic, entre, del Titanic, andale, que wey, este agarrón del Titanic, entre México, representado por Tecate Light, la segunda cerveza más vendida en este país, ante, 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 la cerveza gringa, la cerveza gabacha, la segunda cerveza también es más vendida allá en Estados Unidos, Cours Light. Es un versus, es un reto súper, súper parejo. La, ambas son la segunda cerveza más vendida en sus respectivos países. Así de sencillo, llamas son light. Ahora, las, la cerveza Tecate, pues, es propiedad de Heineken, Cuauhtémoc, Moctezuma, y Cours Light la hace Heineken, Cuauhtémoc, Moctezuma, y las dos están hechas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¡Las dos! ¡Aaah! ¿Sí? ¿Es así? Ahora, Tecate, pues, es una cerveza que data del año de 1992, y Cours Light es una cerveza que data del año de 1978. 78 es más vieja, Cours Light, que Tecate Light. Seguimos con diferencias. Alcohol por volumen, Tecate, 3.9 grados de alcohol por volumen. Cours, 4.2 grados de alcohol por volumen. Tres décimas más de alcohol para Cours Light que en Tecate Light. Los ebus, el International Bearing Unit, el amargor, la lupulada, para Cours Light, 10 ebus, mientras que para Tecate Light son 18 ebus. Tiene mayor lupulada, mayor lupulada, Tecate Light. Están parejones, están parejones. Y, pues, es así, amigos, es así. Y, pues, vamos a destaparlas, a ver cuál a mí, Iván Benk, me gusta más. Esas son las características técnicas. Y ya justo, pues, a ver cuál me gusta más. Y, pues, a ver, a ver qué pasa. Voy a hacer lo más frío posible y lo más objetivo posible. Porque, pues, ni hablar, en este caso, el árbitro es mexicano. Destapemos. ¡Aita, aita, aita! Ok, pues comenzamos con la localía. Estamos en México. Sirvo. Tecate Light. Ok, sigue visitante, Cours Light. Por cierto, dato curioso de Cours Light, primer cervecería del mundo en introducir el aluminio para la cerveza. Antes de Cours Light, se envasaban en acero y Cours Light implementó el aluminio tal y como lo conocemos. Ok. Bien. Vayamos a la retención de espuma y al color, color blanca la espuma total en ambas. De retención, pobre, triste, deneznable, burbujas medianas, burbujas grandes, de disipación prácticamente inmediata y están empatadas. Ojo, primero servite, cate Light. Pero como pueden ver, si tuviéramos un cronómetro, se están disipando prácticamente igual. Carbonatación, pobre, triste, deneznable, idéntica en las dos. Idéntica, eh. Van empatadas, empatadas. Colorimetría. Tienen unos 3 SRM, Standard Reference Method. Muy amarillas. Idéntica la colorimetría. Empatadas. Va empatado. No, están saliendo chispas, amigos, chispas de este México, Gringolandia, Gabacholandia, los United. Ok, amigos, vamos al aroma. Comienzo con la localía. Técate Light. Ok, Curse Light. Tiene mejor aroma a Curse Light. Curse Light tiene una peculiaridad. Se hace con agua de las montañas rocayosas. Y en las fábricas de Wisconsin, de Texas, de California y de aquí de México, se iguala casi a la perfección el pH, la dureza del agua y mantiene el sabor del agua. De las montañas rocayosas y obviamente, pues, de la fábrica original de Golden, Colorado y en el Gabacho. Y esa, ese aroma de agua de montaña está presente en la Curse Light y le gana en aroma a Tecate Light. Sí, Curse Light en realidad tiene un aroma muy agradable y Tecate Light tiene un aroma muy acoso y muy agua mineral y ligeramente a malta y pues va ganando. Ok, bueno, esto todavía no se acaba, todavía no se acaba, todavía no se acaba, todavía hay partido. Todavía hay lucha, todavía hay duelo, todavía hay guerra. Ahora, pasemos a lo que causa envidias, es con amigos, comienzo con la localía Tecate Light. Ok, visitante del Gabacho, Curse Light. Tecate Light. El sabor está muy empatada, saben diferente amigos, saben diferente, ok, saben diferente. Ojo, no saben igual, pruebas Tecate Light. Pruebas por Slice Light. Saben diferente, saben diferente. Pero, ambos sabores están igual de a jodidos. Ay, es la neta, perdón, pero es la neta, están igual de a jodidos. No encuentro cuál sabor está más jodido que el otro. Cuando pruebas, cervezas chafas como estas, que sirven nada más para chelear y para refrescarte, no más. Y para estar botaneando, y para botanear, para no tener el sabor de la cerveza, porque están jodidas. Buscas cuál es la menos peor. Y aquí en sabor no encuentro la menos peor. Me saben igual que jodidas. Sabor, sabor diferente, jodidez igual. Bye. Ahora sí que, pues ni hablar. Gana el visitante amigos, que espanto, que espanto. Yo creí que iba a ganar México, y pues no. Gringolandia, el agacho. Los United acaban de ganar aquí en México. Y por, pues por un gol de diferencia que fue el aroma. Y creo que también el precio, amigos. Airsta Puskite, vale 11 pesos en 7-Eleven. 11 pesos en 7-Eleven. La misma presentación de 355 mililitros del Tecate Light, vale alrededor de 14 pesos en 7-Eleven. Vale 4 pesos más. Y esta, de 473 mililitros, vale 17 o 18 pesos. Es más cara. Ojo, no es importada, si es aquí en México esta. Entonces, por el precio, un gol de diferencia. Y por el aroma, otro gol de diferencia. Entonces, si yo traigo una lanita en la mano. Y llego al 7-Eleven. Pues, me compro la Cors Light. Así de fácil, así de sencillo. Y tampoco afecto al mercado mexicano, porque recuerden que se hace en Monterrey, en la misma fábrica que se hace Tecate Light. Entonces, pues, gana este Versus. El Versus de las segundas dos cervezas más vendidas en México y en Estados Unidos. O sea, y en Gringolandia, en el cabacho, Cors Light. Yo soy Ramen. Esto es Cerveza Vlog. Hasta el siguiente.